Deportivo Pau no bajará a la guardia a pesar de ciertas incomodidades internas. Marco Llave confía en la clasificación a la semifinal departamental Zona Costa. Necesitamos de todas maneras sacar los tres puntos y ver con quién definimos las semifinales. Paso a paso seguir avanzando y esperando que las cosas mejoren. El cuadro de Ítalo Zamorano espera llegar mejor para el duelo que se realizará a mitad de semana. Por el momento estará pendiente de los resultados del fin de semana. Nosotros a pesar de todos los problemas que hemos tenido siempre nos hemos presentado de la mejor manera a jugar y hemos ido sacando los resultados que nos permiten seguir en pie. Llave quien lleva tres goles en esta etapa espera que las cosas mejoren por el bien del equipo. Gracias a Dios he podido anotar en estos últimos partidos y bueno eso da confianza y a la vez sirve para que el equipo vaya ganando y bueno preparándonos para este último partido que viene. Gracias. 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 Gracias.